Lo que estamos tratando es de seguir asistiendo gracias a la Cancillería y al CFI a todas las ferias internacionales y bueno, se está exportando cada día más productos catamarquenos y más de obras catamarquenos. Así que en ese sentido hemos invitado al Canciller también por el desafío exportador y también por la posibilidad de la apertura del Paso San Francisco, que bueno, que ya estamos teniendo importaciones a través del Paso, pero bueno, lo que pretendemos es la apertura del Paso para el turismo. Como gobernador, en relación al trabajo que se viene haciendo con el Norte Grande y que tiene que ver justamente con el Paso, ¿esto se sigue avanzando? ¿Hay algunas resoluciones en definitiva? Sí, con el Norte Grande venimos trabajando en equipo, hemos realizado varias ferias en las cuales algunas ha participado el Canciller, otras el Ministro del Interior, en caso de los Emiratos Árabes, a Estados Unidos, y bueno, tenemos otras ferias más programadas para este año, que lo vamos a coordinar con el Canciller. Vice Gobernador, ¿pudo trasladarle la idea al proyecto que viene trabajando usted el gobierno de la provincia, del corredor bioceánico hacia Cancillería? Está todo en manos de Cancillería, del Presidente de la Nación, de la Secretaría de Interior, estamos trabajando en conjunto, todas las áreas del gobierno nacional, con la región y con distintas provincias que son otra región, como la región centro, porque Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos también están interesadas. Canciller, bueno, visitando Catamarca, cuéntenos un poquito cuáles han sido las expectativas, qué es lo que pudo encontrar acá. Bueno, visitando acá Catamarca una vez más, junto al Gobernador, realmente, para poner en valor la tarea y el trabajo que se ha hecho durante todo este 2022, 2022. En noviembre, diciembre del año pasado, lanzamos nosotros de la Cancillería el programa, el plan de promoción de exportaciones 2022, que eso, bueno, tenía diferentes aristas de trabajo, sobre ferias, sobre congresos, y buscar, obviamente, aumentar las exportaciones de la Argentina, donde la provincia de Catamarca hizo un desempeño en este primer semestre fabuloso, aumentaron 37% las exportaciones aquí en la provincia de Catamarca, con lo cual, hoy visitar una de las empresas que constituye este 37% era importante y hoy venir aquí a terminar la jornada de trabajo, para nosotros es fundamental tener presente esto, lograr el récord de exportaciones de la Argentina, los 100.000 millones de dólares de exportación que nos propusimos el año pasado, cuando lanzamos este programa, y se va a estar cumpliendo este año, implica el trabajo en territorio y el trabajo de los gobernadores, que es fundamental. Aquí, en Catamarca, vemos como el gobernador Jalil lleva adelante una tarea de mucha promoción de la producción catamarqueña, y lo que busca es poner a Catamarca en el mundo, y traer mundo a Catamarca, es decir, traer inversiones extranjeras, también aquí, para que desarrollen las exportaciones, desarrollen la oferta exportable, y de ese modo generar más trabajo para los catamarqueños. En cuestiones políticas, ¿cómo ve Argentina en cuanto al mundo? En primer lugar, la Argentina tiene una gran oportunidad, en un mundo de tanta incertidumbre, porque la Argentina está en una región, que es una zona de paz, que es América Latina y el Caribe, donde todos los latinoamericanos y caribeños durante años hemos resuelto los conflictos que hemos tenido, siempre de modo pacífico, siempre de modo dialogado, nunca a partir del uso de la fuerza. Eso hace que la región sea una zona de paz, y en esa zona de paz también se dan oportunidades sumamente interesantes, con respecto a este mundo que arroja tanta incertidumbre con la energía, este mundo que arroja tanta incertidumbre con los alimentos, para la Argentina ser un productor de alimentos, un proveedor estable también de energía, y cumplir un rol, veníamos hablando mucho con el gobernador, las posibilidades que tiene la Argentina con respecto al futuro inmediato, que es el de la transición energética. La transición energética hacia energías limpias, hacia energías o a la electromovilidad, necesita de minerales estratégicos, como el cobre, como el litio, la provincia los tiene, las provincias los produce, y realmente se arrojan grandes posibilidades allí, no solo para Catamarca, sino para toda la Argentina. ¿Cuál es el impulso, canciller, que se puede dar de su sector al litio que es tan importante y que en Catamarca lo tiene? Para nosotros es continuar un trabajo de promoción junto a la provincia. El recurso es un recurso provincial, como todos saben, pero lo importante aquí es poder hacer encadenamientos productivos y tecnológicos que agreguen valor, que agreguen valor este recurso estratégico. Hemos sido bendecidos en nuestra tierra por recursos naturales. Ahora lo que tenemos que lograr es que esos recursos naturales también agregando valor se agregue trabajo para los catamarqueños y las catamarqueñas, para los argentinos y para las argentinas. Ese es el desafío, que al recurso natural le agreguemos valor. El gobernador lo tiene claro y me parece que eso hace que toda la gestión que se desarrolla desde la Cancillería esté totalmente alineada con ese desafío, que es el desafío de traer más inversiones, pero a su vez generar trabajo aquí en territorio.